...prisión y a una reparación civil de 150 mil nuevos soles, wow, 150 mil, por presuntamente haber difamado a Rafael Rey cuando él era ministro. Pues bien, nosotros hemos invitado hoy día al malapalabrero que además es reportero de la agencia andina de noticias. Buenos días, ¿cómo estás Luis? Buenos días Beto. Bien, nosotros te invitamos hace algunas semanas a otro programa cuando todavía la sentencia no había salido y finalmente, contra todo pronóstico, la sentencia es adversa. Los dos años de prisión no son efectivos para suerte tuya, pero 150 mil soles suena a un montón de plata. ¿Cuál ha sido tu primera impresión luego de haber recibido esa sentencia? Eh... escándalo, nunca supe que iba a ser tan desmesurada. Yo creía que iba a salir inocente y sobre todo por el monto, ¿no? 150 mil soles y la pena, ¿no? Dos años. Vamos a contarle a la gente la razón porque no necesariamente todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Luis publicó una columna en el diario... ¿la primera? Sí, la primera. En el diario La Primera, cuyo título, pues no repetiré porque voy a incurrir en el mismo delito presunto por el cual ha sido condenado, pero el título aludía indirecta o, digamos, juguetonamente a Rafael Rey en una frase que podía poner en duda su identidad sexual. Lo he tratado de decir de la manera más diplomática posible. Lo cierto es que cuando uno lee la columna, no encuentra dentro del texto mayor infamia o mayor injuria, más allá del título que ciertamente era, por decirlo de algún modo, muy llamativo. ¿No pensaste que usar el nombre de una persona pública te podía poner en esta encrucijada? Es decir, tú lo llamas Rafi, pero claro, Rafi o Rafael es casi lo mismo, ¿no? Y abajo pones Rafi Rey, entonces ya Rafi Rey no es otro que Rafael Rey. ¿No pensaste que este detalle podía ser, digamos, el gatillo de la ruina? No pensé porque tengo escrito como mil columnas hasta el momento y ninguna de ellas ha llegado a una carta notarial de queja, ¿no? Lo he hecho no solamente con Rafael Rey, sino lo he hecho con Alan García, José del Castillo y un innumerable personajes políticos. Claro, pero... En este caso, este... Utilicé Rafi Rey y Rafael Rey me mandó una querella sin una carta notarial ni ninguna rectificación. O sea, directamente te creyó, no te pidió que te rectifiques. Ahora, él está en su derecho de hacerlo, lo sabes. No hay una ley que diga que tienes que mandar una carta de rectificación. Si quieres enjuiciar, enjuicias. ¿Qué estabas tratando de decir en esta columna? Porque te confieso con total y absoluta sinceridad, yo no entiendo la historia que tú cuentas. Tienes una prosa bastante barroca y a veces ininteligible. ¿Qué historia estabas contando? Pero si está ahí la historia, no es tan... Ya, pero digamos, para los brutos que no entendemos, ¿cuál es la historia que contaban? No tanto los brutos, pero sí la historia es sobre el poder político, que se baja un periódico, porque este periódico saca un titular de temática sexual. ¿Qué periódico? Un periódico, el rey Cat en sus siete vidas, es un periódico ficticio. O sea, esto es un cuento, es un relato de ficción. Es una sátira. Ya, pero es un periódico y es una columna de opinión. Entonces, de repente, el problema es la esquizofrenia entre los géneros. Si tú publicas una columna de opinión que está presentada como eso, y cuentas una historia de ficción que alude a un personaje real, entonces, digamos que los límites se borran, ¿no? No, es que hay un derrotero, pues. Entonces, cuando yo escribí esa columna, yo ya tenía dos años y medio escribiendo en la contraportada de la primera. Mi columna se llama Malas Palabras, y es una columna satírica. Es una columna bien conocida, por lo menos en el gremio periodístico, donde se da cuenta, pues, que es una columna para no tomárselo tanto en serio y con mucha correa. Entonces, desde esa perspectiva, Rafael Rey no se tuvo que, no sé, molestar tanto. Bueno, pero eso no lo controla uno, ¿no? Uno no controla cuánto se molesta el lector o el objeto de tus ironías. Uno no puede controlar tampoco los tabúes y los límites y los conflictos internos, ¿no? Cada uno es único e individual, ¿no es cierto? Rafael Rey ha dicho que le parece que se ha cumplido con el objeto del derecho que tienen los ciudadanos al honor y la buena reputación. Negó que te hayas acercado a él para intentar conciliar, ¿no? Y luego, citotextualmente, Rafael Rey ha dicho, yo no te puedo llamar a ti maricón sin que haya una consecuencia. ¿Qué piensas de lo que ha declarado? Para mí yo no lo difamé, ni siquiera fui en contra de su honor. Ese no fue el ánimos mío, ¿no? Sí, es cierto, no me acerqué porque yo me considero inocente. Y yo considero que mi columna es una figura partiendo de la sátira. Quizás hizo falta un disclaimer, un aviso que diga cualquier parecido con la realidad es una coincidencia o algo por el estilo, ¿no? Porque los diarios están hechos para contar realidades, sucesos, ¿no? No cuentos. Claro. Tanto tú como yo hacemos uso de la sátira. Y mi columna es eso. No hay unas letritas abajo como los productos cuando tú fumas un cigarro, ¿no? No tiene que haber necesariamente eso. Como lo hay, por ejemplo, en Chiquitas del diario Correo de Dialdo Meretti. No, no tiene que haber así. O sea, el estilo, mi estilo de contar la historia es ya algo fantástico y surreal. Es como un cuadro de Salvador Dalí. Pero, pero, moesta parte. Moesta parte, moesta parte. Tranquilo. Y aparte, aparte de eso, aparte de eso, este, no se lo toman en serio, pues, ¿no? No se lo toman en serio. Ya, ok. Es una columna jocosa. Bueno, hay personas que tienen correa y no se lo toman en serio y hay personas que sí se enfadan y se enfadan tanto que te hacen pagar 150 mil soles. Y ahora, ¿cómo hacemos? Eso es un escándalo, por ejemplo. Pero lo vas a tener que pagar, Luis. No. ¿Cómo que no? No. Porque voy a pelar. Sí, vas a pelar, pero... Y voy a ganar. Puede que no ganes la pelación. Pero voy a ganar. Yo te lo aseguro que voy a ganar. Eres positivo, como vemos. No, no, no soy positivo como vemos. Soy malapalafaiter y lo voy a ganar. ¿Eres qué? Malapalafaiter y lo voy a ganar, te lo juro. Ya. Y si no... Vamos a ir a la superior y vamos a ir a la suprema para que eso se revierta. Ya. Porque estoy en mi derecho. Pero ¿y si pierdes? ¿De dónde vas a sacar 150 mil soles? Es que... ¿En Andina pagan también? No, es que esa es una posibilidad que no está dentro de mi cabeza. Pero está dentro de la cabeza del juez, que es lo más grave. Como que está dentro de la cabeza de Rafael Rey, que yo lo tildé de homosexual. Eso solamente está en su cabecita, nada más. Lee el texto. ¿En qué momento yo le digo homosexual? Tú le estás pidiendo que salga del clóset. Tampoco te hagas el inocente. No, no. ¿Qué significa salir del clóset? Lo que pasa es que no salir del clóset es el titular del periódico. ¿De qué periódico? Del periódico Rey Kat en sus siete vidas. Ese periódico solamente lo entiendes tú, Luis. En la historia... Esa historia la entiendes solamente tú. No, no solamente yo. Claro. Tampoco me aísles así. Es que es un titular... No, tampoco me aísles así. No te estoy aislando. Estás diciendo un poco... No, no, no. Lo que pasa es que tú estás contando una historia que para ti es ficticia, pero estás usando el personaje Rafi Rey. Y Rafi Rey se parece peligrosamente a Rafael Rey. En un momento en que Rafael Rey era un ministro de Estado. Entonces, uno no puede, con las licencias de la ficción, jugar con personajes reales y no atenerse a las consecuencias. Sería probablemente muy vendedor que hagamos fantasías con todos los personajes que están de moda, pero hay una ley que protege la reputación, el honor, la imagen de las personas. Y Rafael Rey, para mala suerte tuya en este caso, ha ganado. Te ha ganado el juicio. Y dime una cosa, tú como periodista, uno no puede ironizar con el tema de la homosexualidad y con la gente... Uno no puede ironizar con absolutamente todos los temas. Yo creo... Pero espérate, pero déjame terminar, Roberto. Déjame terminar. Déjame terminar. Uno no puede ironizar con el tema de la homosexualidad y con un señor poderoso que se encarga de ofender a estas mismas personas. Uno no puede ironizar eso. Porque básicamente... La sentencia es la mejor respuesta a tu pregunta. Básicamente mi texto es ese, ¿no? Ok, pero... En mi texto pongo de que Raffi Rey se baja un periódico por un titular... ¿Por qué le pones Raffi Rey? ¿Por qué no le pones cualquier otro nombre? Raffi Rey, porque suena lindo. Suena lindo. Sí. Ya. 150 mil soles también suena lindo, ¿eh? No, pero eso no lo voy a pagar. Ya te dije, voy a ganar. Pero si no ganas, vas a tener que pagar. Uno no puede decir no voy a pagar porque soy el malapalafaito. Es desmesurado. Tienes que pagar. O sea, ese es desmesurado. Sí, en este país hay muchas cosas desmesuradas, mi querido Luis. O sea, ¿tú crees que por una columna satírica se tiene que pagar eso? Si yo fuera el juez, yo te absolvería, pero yo no soy el juez. Por ejemplo, hay muchos casos. O sea, de verdad, este es un escándalo. No lo digo por mí. O sea, lo digo por todos los periodistas de opinión. Nos están amordazando, nos están enmarrocando, ¿no? Bueno, esa es tu opinión. Yo no me siento enmarrocado. Por eso te he invitado. Porque tú eres Beto Ortiz, eres una persona muy importante y poderosa. Tal vez tengas más poder que yo. No tiene que ver con importancia ni poder. Pero tal vez tengas más poder que yo. Yo te he invitado por segunda vez, porque la primera vez no quisiste venir y de repente hubiéramos logrado algo. Mira tú, y ahora es demasiado tarde. Y eso me desacredita un poco de que no haya venido. No, no te acredito. Sino que tú me estás diciendo que yo desde acá también tengo que cuidar lo que digo. No es que porque yo me llamo así o asá. Está bien. Si yo digo algo sobre alguien y ese alguien se molesta, igual me juicio. Igual pago mis 150 luquitas igual que tú. Sí. No hay diferencia. Beto, tú eres Beto Ortiz. Y tú trabajas en Andina, que es el Estado. ¿Quién está en mejor posición? No, ¿qué? Estoy trabajando en Andina desde octubre, el primero de octubre. SNP. Está bien, pues. Y mi contrato se termina en diciembre. O sea, me quedo en la calle. Bueno, yo no te deseo mal. Yo espero que puedas salir de este embrollo en el que te has metido. Y en todo caso, si necesitas hacer un ateletón para conseguir los 150 mil soles, nosotros nos ponemos la mano en el pecho. No, yo creo que estás aterrizando también con eso. Bueno, estoy haciendo lo que tú. Sí. Gracias por venir esta mañana. Ya. Gracias a ti. Tomamos una pausa y cuando regresemos, Julia Samarco viene a ponerle el toque de glamour a este programa. No se vayan, es abrir los ojos.